...cuando hablamos del color azul Klein... ...nos referimos exactamente a esta tonalidad... ...un color muy intenso, como puedes observar... ...con una textura terciopelada y electrizante... ...una de las curiosidades que tiene este color... ...es que fue creado a final de los años 50... ...por el artista francés Yves Klein... ...fallecido en el año 62... ...y que a lo largo de toda su carrera artística... ...digamos que una de las cualidades... ...o una de las características que sobresalió de él... ...fue sus obras monocromas... ...muy centradas en este tipo de color... ...una de sus piezas más conocidas... ...es esta que ven en imagen... ...y es la llamada la Venus de Klein... ...este tipo de azul anteriormente no estaba registrado... ...luego lo llevó a Yves Klein... ...a patentarlo bajo el nombre de International Klein Blue... ...en el mundo de la moda también se le conoce con el nombre... ...de azul style o el azul klein... ...y es una modalidad de color que se utiliza... ...indistintamente para prendas femeninas... ...como para prendas masculinas... ...incluso firmas deportivas como Adidas... ...lo han incorporado en sus colecciones... ...como puedes ver en estas imágenes... ...tanto ha sido el éxito de este color entre las celebrities... ...que desde 2013 lo llevamos viendo en grandes eventos internacionales... ...entrega de Oscars, etcétera... ...e incluso esa repercusión hace que a lo largo de 2015... ...lo veamos incorporado en los trajes de ceremonia masculinos... ...ya sabemos que es el color azul Klein... ...y lo mejor de todo... ...de dónde procede... ...y algunas de las curiosidades que encierra... ...soy Bere Casillas... ...y es un verdadero honor servirte... ...hasta muy pronto... ...y es un verdadero honor... 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 Gracias.